sin hablar ¿Cuánto? Como de siempre fallo sin hablar, Dios Real Gracias, primero porque no sé lo que me haya tomado llegar aquí hoy y estar aquí ¡Ey! 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 No, no, venga, en serio, en serio ¡Ey! ¡Ey! Le hablé muchas veces a Emanuel de este día de hacer un choriceo y de decirle que mi sueño en el choriceo era hacerlo sola de pronto no tener invitados y que cuando la gente se fuera al concierto dijeran a los niños la rompió y la rompió ella pero le dije que el único invitado que yo quería tener en el choriceo siempre se lo dije y alguien quería que fueran a nuestra doble edad Gracias, pero mucho que no se sabe que hay un cagando en frente de ustedes ¡Ey! 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 Nunca habíamos podido hablar pero hoy lo he dicho hoy muchas veces en las administraciones gracias por todo por todo lo que logramos por todo lo que hicimos otherwise te dejaron te acompañar te decía te waist yo estaba así, ya lo pido y dice cuando piense me reabanda mucho cuando empecé a encarar el disc con un corazón vivo, como tanto me digan que esto es bien caro te amo, mira te amo te amo te amo te amo te amo